¿Qué es la emergencia hídrica? Hoy estamos en emergencia hídrica, venimos de 13 años de sequía continuos, con algunas alternancias, pero 13 años de acumulación de sequía, con un volcán en el medio, que sepultó vertientes, entonces eso genera claramente un contexto complejo en todo lo que tiene que ver con el acceso y el uso del agua. Entonces las medidas de adaptación fundamentalmente tienen que ver con el mejor uso del agua, que las familias puedan quedarse en el territorio, vivir dignamente, tener agua, tener animales, tener una verdura fresca, por otro lado mejorar un poco lo que son las pasturas para sostener animales y no tener que depender de forraje comprado extraterritorialmente, que tiene un costo muy alto, y a su vez poder intensificar, como decían estos valles, un poquito más húmedos, con algunas hortalizas, con alfalfas, alguna verdura lo que llamamos pesada, como papa, ajo, zanahoria, remolacha, que permiten también, no solo acceder a una alimentación más saludable, sino también a un mercado que se da por la cercanía con algunas ciudades, como puede ser Bariloche, o Picún Leufú, Zapala, a las que pueden acceder a algunos mercados de cercanía o los circuitos cortos de comercialización. Es en un contexto de estepa árida, donde el régimen de precipitación no es más de 250 a 300 milímetros anuales, con estas fluctuaciones que comentaba, son productores principalmente de ganadería ovina, y algo de horticultura, y algo de intensificación y diversificación, en lo que llamamos valles intermontanos, que son donde están los pequeños cursos de agua entre las mesetas, digamos. Y la ganadería ovina se da sobre un pastizal natural de baja productividad. Los mallines, que son las áreas húmedas, son las que determinan la cantidad de animales que se puede tener, y en general, bueno, el porcentaje de mallines en un campo no es más del 3-4%, con lo cual es una zona árida en sí misma, la característica del clima es árido, pero bueno, en los últimos años se viene registrando esta merma en las precipitaciones, tanto pluviales como nivias. En este marco, algunas de las medidas que se hicieron fueron riegos, sistematización de riegos, por ejemplo, instalación de riegos por goteo en todos los invernaderos, riegos de baja presión, de aspersión, pero de baja presión, para lo que son pasturas y todo lo que se puso al aire libre, captación de cursos de aguas que no estaban siendo utilizados, porque la implementación de este tipo de medidas es muy costosa para los productores, entonces el proyecto nos permitió poner mangueras, tanques, que permiten el mejor uso de ese agua, el almacenaje, para poder después definir dónde, cuándo, cómo regar. Y después todo lo que tiene que ver con la protección de las vertientes naturales, que es la principal fuente de agua de la que se abastecen los productores, ya sea para consumo humano como para producción. Entonces todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vertiente, lo mejor es la captación del agua de la vertiente, es el agua que hay y es la que hay que proteger porque no hay más agua y las lluvias cada vez son más escasas.